A ustedes, a ustedes, a ustedes los tripean los muchísachos patos A mi me tripea Dios y su mandato Estamos gozando si necesitan arrabatos Saquen bocina, sienten los impuestos Es que mi Cristo me tiene abandoncido Me tiene abandoncido Es que mi Cristo me tiene abandoncido Me tiene abandoncido Super Stevens beschido Es que mi Cristo me tiene abandoncido Me tiene abandoncido Super Stevens 반�ARRY Es que mi Cristo me tiene bendecido, me tiene bendecido, me tiene bendecido, me tiene bendecido y no dudo de esta, nada temeré me cubre con su diestra, su palabra dice soy obra maestra, linaje escogido del cielo, una bola preciosa, en este barrio que se goza, el Espíritu Santo en mi corazón posa, no se detiene, mi Cristo me sostiene, osamor su presencia no nos llena los bienes, sangre de Cristo va corriendo por mi pena, acércate de party, bajo olvido de tu pena, acércate de party, acércate de party, acércate de party, bajo olvido de tu pena. Me siento feliz y contento, me siento a doscientos, ya no soy violento, ayer estaba muerto y hoy no me arrepiento, de haber aceptado a Jesús, Él me dio el sustento. Hoy me siento establecido como una ave que está en su nido Nido Bajo alas del señor yo me siento protegido Restaurado y un abatido con el juicio definido En el cielo está el sonido que en la tierra prometido Y no me olvido Si de mí mi don nunca se ha ido En él pongo la fe y me guía en el camino Yo estaba distraído y no la había conocido Pero gracias a su bondad me encuentro en su destino Amén Tiene que vivirlo pa' poderlo entender Body, 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 body Body, 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 body Body, 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 body sin body Body, 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 body Body, 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 body Body, body, body Body,八 Ay, produciendo Este es una grasa Si, una grasa Del cielo Pero ven acá DBY Y No fundo en poco yo vine a grabar Esto tiene como un tropical, una grasa, una vaina, un feeling Dios mío, Señor Jesús Su santicia Suscríbete al canal